Para que luego haga el gobierno campañitas del transporte público y a la vez se le llene la boca hablando de la España vaciada, cuando son ellos los que la vacían dejándola sin servicio. Y esta ha sido la cosecha de higos de hoy. Como era de prever ya algo más escasita y los higos de un tamaño más pequeño, era normal, las fechas pasan, la naturaleza avanza y todo tiene su momento. Pero de repente, entre tanto pavo real, vi uno que tenía un aspecto como muy raro, ¿sabes? No me parecía realmente un pavo real. Y fui acercándome poco a poco, poco a poco y resulta que no era un pavo real. Era un pedazo azor, una berrapaz impresionante que estaba totalmente empapada porque se debía de haber caído a la piscina. ¿No has notado, por ejemplo, en algún momento de tu vida que estás muy estresado, llega el invierno y te coges cuatro, cinco resfriados? Eso es porque también el cuerpo te lo está diciendo, oye, es todo ese estrés, no puedo ya con el sistema inmunitario, relájate tío, porque nos vamos a enfermar. Mirad las granadas, qué hermosas están, tío, qué color tienen. Parece que no, pero hay bastantes, ¿eh? Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Hoy empezamos a grabar también desde el coche. Estoy yendo a Toledo a recoger a mi madre, que viene a pasar unos días la parcela. Y claro, como aquí el transporte público funciona tan mal, los autobuses tienen unos horarios desastrosos que o llegan muy tarde, o luego no te puedes ir, o para que luego haga el gobierno campañitas del transporte público y a la vez se le llene la boca hablando de la España vaciada, cuando son ellos los que la vacían dejándola sin servicio. Porque ya te digo, aquí o tienes coche o te mueres del asco. Así que tengo que ir a recogerla allí, ya que ningún autobús llega a un horario decente aquí a la zona de mi parcela. Y allá a Toledo pues llegan cada media hora, se lo coge en Madrid y llega hasta allí. Pequeña crítica nada más comenzar el vídeo, pero es que es vergonzoso, tío. Van a destinar no sé cuántos millones a promover la bicicleta, porque solo piensan en la gente de la ciudad y no sé, esperarán que los que vivimos aquí pues que cojamos la bicicleta para hacernos 30 kilómetros para ir al pueblo más cercano. Que se nos pongan unas buenas piernas. Gracias por pensar en nuestra salud, señores del gobierno. Y bueno, tras este pequeño arrebato de furia, voy a aprovechar ya que he salido de la parcela para hacer varias cosas. Tengo que echar gasolina, tengo que ir al estanco, porque no es que me quede poco tabaco, es que me queda literalmente un cigarro. Y luego voy a comprar también Zotal. Ya visteis en el último vídeo que estuve limpiando el gallinero y solo falta echarle un poquito de Zotal. Así que a ver si lo dejo comprado y esta tarde o mañana me da tiempo ya aplicarlo por todo el gallinero. He estado pensando y creo que nunca os he contado algunas historias impresionantes que me han pasado por aquí. Porque cuando vives en la naturaleza a veces tienes ciertos encuentros con animales, con cosas que pasan, que cuando vienes simplemente de vez en cuando, por pura probabilidad, es muy raro que los tengas. Esta zona, no sé si os lo he dicho alguna vez, es una zona con muchísimas aves rapaces. Son animales que me encantan porque al ser animales tan territoriales se dejan ver mucho, no sé. A veces se comen una gallina, como por ejemplo cuando tuve un águila que se comió en unos meses 14 gallinas. Pues sí, pero a la vez, pues yo que sé, mola verlos y eso. Hay buitres, hay águilas, hay halcones, hay azores, hay milanos, por aquí hay de todo. Es una de las zonas de España donde más aves rapaces tenemos. Y he tenido un par de encuentros impresionantes con rapaces, mientras os lo cuento, que creo que nunca lo he contado por YouTube. Irán apareciendo fotos de esas situaciones y creo que puede quedar algo entretenido para que veáis las cosas bonitas que tiene vivir en el campo. El encuentro más impresionante con aves rapaces sin duda se dio un día con un azor. Estaba yo recién levantado, serían las ocho y pico de la mañana, todavía las legañas en los ojos, por lo que al principio cuando vi la situación casi no me lo creía. Estaba yendo a la zona de la piscina, de la alberca, que la conocéis de los vídeos, y vi varios pavos reales en el borde de la piscina, algo que es bastante común, porque como saltan de un sitio a otro les gusta mucho subirse ahí. Pero de repente, entre tanto pavo real, vi uno que tenía un aspecto como muy raro, ¿sabes? No me parecía realmente un pavo real. Y fui acercándome poco a poco, poco a poco, y resulta que no era un pavo real. Era un pedazo azor, una berrapaz impresionante, que estaba totalmente empapada, porque se debía de haber caído a la piscina. Llamé a mi padre inmediatamente que estaba por ahí, porque estas escenas hay que intentar compartirlas, porque se dan pocas veces. Entonces nos fuimos acercando los dos y era increíble. Te acercabas a tres metros y no se movía, a dos metros y no se movía, a un metro y no se movía. Así que pensamos que podía estar herido, que le podía pasar algo en estas situaciones. Si os encontráis alguna berrapaz o algo, sobre todo si está herida, lo tenéis claro, lo más interesante es llamar a emergencias y que se hagan cargo ellos. Y era la idea que tenía en la cabeza. Pero ya cuando nos llegamos a acercar del todo, claro, el azor tiene sus instintos. Así que cuando estábamos a menos de un metro, el tío echó a volar. Pero ahora viene lo gracioso de la historia. En cuanto emprendió el vuelo, cogieron los pavos reales, que jamás me habría imaginado que podrían hacer esto, y le interceptaron en el aire. Se tiraron dos pavos reales a por él, como diciendo, eh tío, aquí movimientos extraños, ¿no? Que este es mi territorio. Se tiraron a por él y le tiraron al suelo, tío. Increíble. Y como estaba tan mojado, porque no soy un experto en rapaces, pero asumo que fue por esto, una vez en el suelo, como que el tío volvió a intentar levantar el vuelo, pero no lo conseguía. Así que hicimos algo que luego, pensándolo en frío, no es demasiado recomendable, porque en estas fotos que os estaré dejando, veréis las garras y el pico que tiene un azor, y que como te meta con eso, te hace verdadero daño. Porque además tiene una fuerza en el pico para desgarrar presas, y una fuerza en las garras para cogerlas, impresionante. Pero no lo pensamos demasiado y lo cogimos, lo cogimos en brazos. Y de ahí estas fotos que estaréis viendo. La estuvimos revisando bien y parecía, ya te digo, que no tenía ningún tipo de herida ni le pasaba nada, que simplemente por el peso de estar mojado, no podía levantar el vuelo. Así que decidimos probar. Le tiramos así un poco hacia arriba y el tío salió volando, remontó el vuelo y siguió con su vida. Ya os digo, fue una cosa impresionante que tengo totalmente grabada en el cerebro y pues es uno de los encuentros más bonitos que he tenido por aquí. Luego otro día, iba yo con el coche tan tranquilamente, estaba ya... Esto pasó por cerca de la zona de Cabañeros. Estaba ya casi metido en el Parque Nacional. Y de repente veo como un montón de animales cruzando la carretera y mi cerebro pues automáticamente se fue a lo que pasa mucho por aquí, que hay alguien con un rebaño de cabras o de ovejas y que están cruzando la carretera. Pero ya me fui acercando y dije, eso no son ovejas, eso tampoco son cabras. Y eran cientos de buitres, pero cuando te estoy diciendo cientos, cientos, esta foto que estáis viendo no representa exactamente la cantidad de buitres que había ahí. Y empezaron pues a cruzar la carretera, pero súper lento, como súper torpe. Me tuve que quedar parado con el coche, pero como dos o tres minutos, es porque ya os digo, pasaban, pasaban, pasaban y no se acababan. Digo, pero ¿de dónde salen estos buitres? ¿Por qué van tan bajo? Luego estuve preguntando y me dijeron que a veces los buitres después de darse un buen atracón se les llena tanto el estómago que les cuesta remontar el vuelo. Y debe ser que es eso lo que pasó. Cerca de esta zona hay una pedazo de granja de animales. Imagino que aunque no se pueda hacer habrían tirado varios cadáveres en el exterior y los tíos acababan de meter un festín que flipas y ya te digo, cruzando la carretera pero más lento que un señor de 80 años con artrosis. Fue otro encuentro de estos increíbles. Y el tercero, del que no tengo ninguna foto, pero fue el primero que me pasó al llegar aquí y fue de esas cosas que pasan tan rápido que claro, te da tiempo a vivirlas pero no te da tiempo a retratarlas. Estaba yo donde tenía antes a las Ayancenami no sé si os acordáis que es un gallinero que tiene, pues toda la parte de arriba la tiene techada. Y estaba yo por ahí que en esa época yo no sé si había pavos o qué había ahí dentro y de repente noto en el techado unos golpes, ¡pah, pah! Digo, ¿pero esto qué ha sido? Miro para arriba y de repente había un pedazo de halcón que se había tirado en picado yo no sé si a por alguno de los animales que había ahí o directamente a por mí que me quedé loco. Pero dije, porque al final las rapaces os digo que son territoriales y se dejan ver pero evidentemente cuando ven presencia humana tienden a huir. Pero el tío no se quedó a gusto con hacerlo solo esta vez. Estaba yo ya mirando para arriba y de repente se hizo tropicado clavó las garras en la parte de arriba de la valla y volvió a intentar cazarnos. Y luego ya, viendo que no se podía que había una valla que no le dejaba atacarnos se fue a una de las naves de mi abuelo que está pues a unos 10 metros de esta valla y se nos quedó observando el tío ahí tan chulo, tan altivo. Y ya os digo, escenas increíbles. Estos encuentros con la naturaleza ya te digo, por probabilidad al vivir aquí tienes más que una persona que viva en la ciudad y solo se acerque a ella de vez en cuando. Y son cosas que se te quedan totalmente grabadas. Cosas que yo creo recordaré toda mi vida. Las aves rapaces, ya os digo, me encantan. Me parecen animales impresionantes, tío. Animales, pues eso. La mayoría de animales en la naturaleza suele ser presas. Entonces tienen que andar con mil ojos van escondiéndose, son muy huidizos. Pero las aves rapaces al no tener ningún tipo de depredador son aves que se dejan ver. Les gusta decir, mira, aquí estoy yo. Entonces, no sé, me gustan muchísimo. Bueno, ya me queda poquito para llegar a Toledo. Haremos los recados y luego volveremos a la parcela. Cuando vuelva quiero hacer ejercicio que en el último vídeo, o sea ayer, al final procrastiné un poco porque es lo que os he dicho muchas veces. Al haberlo dejado por las tardes nos pasa a todos los humanos. Por las tardes vas teniendo como menos fuerza de voluntad y te puede pasar mucho que lo acabes dejando. Es como el otro día tuve que llevar a mi padre a Toledo por la tarde porque tuvo un problema con el coche y tuvo que dejar el coche en el taller y le llevé a que cogera el bus. Y me tocó hacer la compra por la tarde. Yo normalmente, vamos, tengo una disciplina con la comida que flipas, menos en mis días trampa. Pero estaba haciendo la compra igual que por la mañana voy con la lista de la compra, voy a tiro hecho y no me llama la atención nada más. Entonces me iba pasando por la sección de los helados, por la sección de las pizzas, por todo y tuve que tener un autocontrol que flipas y todo por la diferencia horaria de hacer las cosas por la tarde. Supongo que a algunas personas nos pasará más que a otras pero yo las cosas importantes sin duda las tengo que dejar por la mañana. Ya estamos por la parcela. No veas que chaparrón que ha ido por la carretera pero que ha habido un momento de estos que sufres al volante. Pero he llegado aquí digo habrá llovido también por aquí y nada macho seguimos sin lluvia. Yo creo que no ha caído una tormenta en todo agosto macho yo como esto sigue así yo no sé qué va a ser. Han caído cuatro gotas porque sí que noto pues esto pues un poquito mojado pero vamos que esto ni riega el suelo ni riega nada. Digo a ver si me ahorro tener que regar las palmeras o algo pero nada y aquí me tenéis cogiendo unas uvitas para comerme las horas de preentreno directamente del árbol a la mesa. Esto es una maravilla. De todas formas esta tarde ya habéis visto que tengo el zotal pero aunque no me dé tiempo a echarlo lo que voy a hacer es una recogida de fruta en la parcela. Voy a coger ya todas las uvas porque estoy viendo que ya han madurado todo lo que tenían que madurar y si no se las van a comer los pájaros. También nos vamos a pasar por el ciruelo ya os dije que las ciruelas son unas frutas que incluso fuera de la nevera aguantan mucho tiempo y vamos a recoger todas las que tenga el árbol además está por aquí mi madre que le gustan mucho y ahora les estoy cogiendo el gustillo era una fruta que no consumía demasiado pero ya he acabado con casi todas las que cogí el otro día. Y luego me voy a dar una vuelta también por las higueras hemos estado una semana sin recoger los higos porque entre la mermelada que teníamos un montón y todo pues mira hemos dicho que disfruten los pájaros que nosotros tenemos higos de sobra y más mermelada no pienso hacer pero voy a recoger unos poquitos porque ya nos hemos acabado ese bote que viste y que le metí a mis padres para Madrid es que los higos son un vicio como te gusten macho empiezas y están tan dulcecitos tan buenos que no paras ya te digo a mí no no es de mis frutas favoritas aunque ahora que estoy produciendo aquí cosas en la parcela me estoy abriendo más a comer distintas frutas le acabas pillando también el gusto pero vamos ya te digo yo los prefiero en mermelada voy a coger bueno mira vamos a hacer una cosa como son la 1 y 20 ya tengo que comer esto tengo que tomarme el café y todo voy a dejarlo la recogida de fruta para esta tarde y me voy a entrenar yo creo que estoy procrastinando un poco a puesta porque me toca entrenamiento de pierna y peso muerto el día más intenso y sé que voy a acabar muy cansado pero bueno las cosas que hay que hacer hay que hacerlas así que vamos a darle mirad que maravilla está lloviendo por fin después de meses sin ver la lluvia se me había olvidado que era esta agua que cae del cielo pero mirad como está el cielo parece que va a quedarse una tarde lluviosa eso espero como siempre la he invocado yo no sé si veis ahí que tengo ropa pendiente de tender y ya sabéis que siempre que vas a tender la ropa es cuando se pone a llover una maravilla está cayendo muy finito espero que no pare espero que se tire así pues eso toda la tarde aunque no pueda hacer gran cosa porque esto le viene muy bien al suelo me ahorro regar las palmeras me ahorro regar el huerto pero vamos mientras estoy grabando este vídeo parece que directamente está parando pero ya te digo viene el cielo bastante oscuro y a ver si sigue durante un rato vamos a trabajar pues ahora sí que está cayendo fuerte parecía que había parado pero se ha animado otra vez iba a salir justo ahora a echar de comer a los animales pero como veis no voy a poder a ver podría hacerlo pero no están ni visibles los animales que cuando hay lluvias pues se ocultan debajo de los árboles de los setos y de los techos que hay no me molestaría que se quedara así toda la tarde aunque no pudiera seguir grabando este diario de campo porque es lo que mejor le viene al campo imagino que ahora parará en un ratito aprovecharemos algún claro que tenga para ir a echar de comer a los animales y luego pues ir a tiempo a recoger la fruta y si no pues a que se riegue el campo que es lo mejor que puede pasar vamos a aprovechar que ha habido un clarito y vamos a echar de comer a los animales voy a echarles aquí un poco de pienso de ponedoras aprovechando que están los pollitos y ahora iré por el maíz fíjate que yo no tengo problemas así con la comida si tengo que comer menos para definir pues como menos y no suelo tener que darme demasiados caprichos pero ya es bastante tiempo con este déficit calórico y parece que el cuerpo me está hablando me está hablando de varias maneras porque el cuerpo se comunica con nosotros cuando nos quiere decir algo esto parece un poco místico pero la realidad es que es así y es que me noto ya cierta debilidad ¿sabes? cierta apatía y ganas de comer comida basura y esto es porque básicamente el cuerpo me está diciendo tío come que estás perdiendo ya demasiado peso y le voy a hacer caso ya que estoy metido en este bucle creo que voy a perder un par de kilitos más que no creo que me lleven más de tres semanas y a partir de ahí volver a comer volver a subir pesos a ponerse fuerte y el cuerpo se comunica con nosotros de muchas formas y no solo en lo relativo a la comida o al gimnasio ¿no has notado por ejemplo en algún momento de tu vida que estás muy estresado llega el invierno y te coges cuatro o cinco resfriados eso es porque también el cuerpo te lo está diciendo oye todo ese estrés no puedo ya con el sistema inmunitario relájate tío porque nos vamos a enfermar o por ejemplo con la somatización que tiene mucha gente yo en concreto también me pasaba con problemas estomacales relacionados con el estrés la ansiedad y cosas así es el cuerpo diciéndote que la cabeza no está funcionando bien y luego pues en temas de entrenamiento y tal también nos habla mucho pues cuando que también me está pasando un poco cuando vas a entrenar y sientes que ya pues tienes ciertos dolores en ciertas zonas tienes pues cierta apatía incluso en el entrenamiento o llevas la mitad del entrenamiento y ya te faltas fuerzas pues también es el cuerpo diciendo que que te estás pasando con el entrenamiento que comas más que entrenes menos así que hay que hacer caso al cuerpo porque es inteligente y estas cosas no pasan por joder pasan porque son mecanismos de defensa del cuerpo para que no sigas haciendo X cosa que maravilla se ha quedado una tarde súper agradable se ha refrescado el ambiente ya veis que voy con la sudadera y con las gotas echaba de menos ya una tarde de estas lluviosas este verano es que ha sido increíble no ha caído ni una mísera gota yo recuerdo hace años cuando era yo pequeño bueno incluso más tarde que aquí prácticamente en verano todas las tardes caía una pequeña tormentita si no todas las tardes un día sí un día no la típica tormenta de verano que dura poco pero deja ese ambiente tan agradable sobre todo pues eso en verano que hace tanto calor y te refresca el ambiente y es una maravilla y este año nada el pasado tampoco no voy a entrar en si cambio climático si cambio climático no pero yo observando las cosas diría que algo pasa no sé si es una sequía puntual si esas tormentas volverán o esto se quedará así para siempre venga chicos a comer pobre Altria que mal le habrás pasado en la tormenta esta tiene un miedo que flipas a los truenos es curioso son los perros yo diría que no sé aproximadamente un 50% de los perros le tienen muchísimo miedo a los ruidos así fuertes sobre todo pues tormentas y petardos pero luego la otra mitad les da completamente igual es un poco como el agua que también pasa mucho hay perros que tienden a odiar el agua que no pueden ni verla y otros que les pones una piscina se tiran y no los consigues sacar yo no sé por qué hay esa duplicidad de carácter no sé si será pues un poco como nosotros que según nos hayan educado si hemos tenido algún trauma de infancia o alguna cosa así se nos queda grabado no sé si con los perros será parecido pero ya te digo igual que Merkel empiezan a tronar o suena un disparador lejos y se pone a ladrar pues la otra se hace un ovillito y se esconde ahí en su casa así que lo ha debido pasar mal esa sí que se alegra de que no llueva esa es pro cambio climático le gustaría que no volviera a llover en la vida para evitarse esos ruidos tan raros ¿a que sí Altria? hoy no hay nada cabrita ya te di maíz ayer no se puede comer todos los días no hoy no se puede no se puede si quieres te he hecho como mucho un puñadito de este pienso de ponedoras mira ven toma anda toma un puñadito con eso ya tienes para entretenerte mañana te doy maíz ¿qué pasa chicas? ¿cómo estáis? espero que me hayáis puesto cuatro o cinco huevos por lo menos las aves por ejemplo sí que tienen una buena relación con la lluvia no les suele importar demasiado que llueva tiene que llover muchísimo para que ya busquen un refugio pero al final las plumas es un mecanismo de protección muy bueno y no hablemos ya de las ocas y los patos que cuando llueve es cuando más lo disfrutan e incluso buscan esa lluvia activamente por mucho que esté cayendo las plumas pues es un mecanismo de protección increíble en realidad porque por ejemplo luego cuando llegue el invierno y lleguen las heladas ya lo grabaremos pero los pavos reales le da igual todo se quedan durmiendo en exterior y les ves por la mañana con una capa de hielo en la espalda pero que flipas y a ellos les da totalmente igual porque ya os digo tienen varios refugios donde podrían esconderse y pasan de ellos y mientras aquí estamos los humanos que incluso por la evolución estamos perdiendo hasta el pelo corporal que era cierta barrera de protección y tenemos esta piel y en cuanto caen cuatro gotas nos asustamos y nos metemos en interiores superiores pero solo en cierto sentido he dicho cuatro o cinco huevos que iba a haber aquí y cuatro huevos tenemos estuvo lloviendo todo lo que queda de tarde así que no pude hacer gran cosa en exterior también siguió durante la noche es más de la intensidad de la tormenta incluso me llegó a despertar varias veces estas imágenes son ya del día siguiente cuando la lluvia paró y por fin pude salir a exterior y aquí me falló el micrófono de la cámara estoy preparando el total para limpiar el gallinero 250 mililitros por cada 5 litros de agua preparo la mezcla en un cubo y nos vamos a limpiar y esto del total pues tampoco tiene demasiado misterio simplemente como veis lo he echado en un cubito y ahora de lo que se trata es de restregar todas las superficies intentando llegar bien a todos los rincones para que esto ejerza su poder desinfectante y luego lo que me sobra del cubo yo lo que suelo hacer es extenderlo bien por el suelo y así pues se aprovecha todo y se queda todo bien limpito lo bueno de hoy que como no tienen que entrar aquí las gallinas pues tengo más tiempo para dejarlo hacer efecto al total mínimo hay que dejarle pues una hora trabajando o así pero yo prefiero realmente dejarle más tiempo lo que pasa que como las gallinas son como son si tú les limpias el gallinero con total y luego queda algún charquito o queda algún resto lo que sea las tías van a bebérselo con los consecuentes problemas que ello puede generar evidentemente esto no está hecho para que lo puedan consumir los animales y tiene que estar todo bien limpito antes de que vuelvan a entrar así que tener cuidado con eso y ya os digo dejarlo actuar bien pero luego antes de que entre cualquier animal muy importante de que no haya ningún charco que no haya ningún resto de total por eso después de esto lo que hay que hacer una vez ya haya actuado pasado mínimo esa hora es echarle un buen lavado hay que aclarar todo el gallinero y yo a mí me gusta aclararlo hasta que esto ya no huela porque esto tiene ahora mismo un olor muy fuerte y luego cuando lo aclares si deja de oler es que ya ha retirado todo el producto voy a seguir dándole y no voy a poder hablar porque como veis no tengo ahora mismo la mascarilla y esto ya está empezando a oler muy fuerte pero con mascarilla pues no puedo hablar no se me escucha en el micro así que voy a limpiar como habéis visto todas las superficies y luego seguimos pues esto ya estaría he frotado bien todas las paredes y luego lo que me quedaba en el cubo pues lo he esparcido por el suelo que como podéis ver está bastante blanquecino no os imagináis como huele aquí ahora mismo es una intensidad de olor que flipas y luego sobre todo lo que me ha sobrado lo he metido por estas rendijitas que ya te digo yo creo que es los sitios más críticos del gallinero donde se tiende a acumular más suciedad donde proliferan más los insectos e imagino que también las bacterias así que esos rinconcillos importante también limpiarlos yo os digo esto mínimo tiene que actuar una hora pero como hoy no tengo prisa voy a dejar eso sí con la puerta bien cerrada para que no tenga acceso a ningún tipo de animal eso es muy importante se quedará actuando como unas cuatro horas así ya esta tarde ya después de comer de dar de comer a los animales y todo pues vendré para acá y lo aclararé todo con agua y sacaré todos los restos que queden fuera hasta que esto ya no huela nada y sea síntoma de que aquí ya pueden entrar gallinas todo bien desinfectadito todo bien limpito para recibir a la nueva remesa y como ayer no pude hacerlo por la lluvia es momento de recoger las ciruelas voy a coger ya todas porque se están empezando a caer al suelo que eso es algo que le encanta a las ocas porque una vez van pudriendo y se van quedando blanditas ellas se las van comiendo y las disfrutan muchísimo así que todas estas picoteadas por los pájaros pues se las dejamos para ellas pero voy a cogerlas ya porque eso porque se están cayendo al suelo síntoma de madurez y luego aparte le están metiendo ya buenos viajes los pájaros y como os dije que esto aguanta muchísimo tiempo conservándolo incluso fuera de la nevera pues directamente ya cojo todo y ya dejamos cosechadas todas las ciruelas me están gustando un montón estoy cogiendo el gusto las ciruelas además tienen como un puntito ácido no están extremadamente dulces y es algo que yo valoro mucho en la fruta como está el ciruelo aquí al lado de las ocas no sé qué tal se me estará oyendo la verdad porque ya veis qué chillidos meten tío vaya animales más ruidosos tío las ocas te pueden dar muchas alegrías es un animal que me encanta así como animal de compañía pero también hay que tener en cuenta esto de los chillidos los gritos yo creo que no todo el mundo sería capaz de soportar esto así que ya os digo sobre todo a ver viviendo en un sitio como yo pues mientras tú estés acostumbrado pues tampoco pasa nada pero ya veis es que esto sería imposible teniéndolo con vecinos cerca macho porque claro si son tuyas pues te haces y te acostumbras pero si son las ocas del vecino que te tienen así y ahora no es primavera en primavera es la época de puesta esto ya te digo que es una locura la que se lía aquí con las ocas pues hay más ciruelas aquí de las que me esperaba la verdad creía que iba a haber cuatro o cinco kilitos porque ya he ido cogiendo unas cuantas así para comérmelas directamente pero yo creo que vamos más bien tirando a los 10 kilos así que de maravilla además las veo muy maduritas ya con pues eso no es que estén blandas pero sí que les puedes meter así el dedo y no se quedan demasiado duras me gusta mucho lo que estoy viendo estas las dejaré bueno las voy a dejar aquí en casa no me las voy a llevar al otro lado al almacén las dejaré pues no sé en la habitación donde tengo al gimnasio en una esquinita quizás y que vayan madurando y si veo que en un momento dado no nos hemos comido todas y se van a echar a perder pues será el momento de hacer mermelada la mermelada viene muy bien para aprovechar todos esos productos porque puedes usar la fruta o la verdura aunque esté un poquito pasada y te va a salir una mermelada igual de rica lo mismo hasta más porque al final la mermelada te pide fruta muy madura con mucho contenido en azúcar vaya cosechita buena macho hay algunas un poquito altas porque los frutales estos ya venían con la parcela este árbol no lo plantamos nosotros al comprarlo digamos que ya estaba aquí y estaban podados súper altos pero una altura pero ya te digo que estas que estoy recogiendo ahora mismo tendría que estar subido una escalera entonces lo que estoy haciendo año a año desde que he empezado a cuidarlos más pues es ir rebajando la altura este año sobre todo le metí un buen viaje en lo alto porque mira prefiero incluso perder algo de producción es lo mismo que hago con los olivos pero prefiero trabajarlos a gusto no tener que andar ahí subiéndome por las ramas y todo así se recogen de manera muy cómoda pero de todas formas sí que hay alguna ramita por aquí arriba que está muy cargada y que tendremos que ir a por la escalera bueno voy a seguir recogiendo y ahora seguimos que me voy a dar un paseito por las higueras donde llevamos también una semana sin recoger higos y aunque ya haya bajado bastante la producción porque estamos pasando ya su época seguramente queden unos cuantos por ahí muy buen año de fruta en la parcela los higos veo que sigue cargado esto de aquí ya son un poquito más pequeñitos eso sí pero vamos que se comen igual en cuanto a las ciruelas yo diría que tenemos ahí más o menos unos 8 kilos luego en el huerto me siguen quedando creo que son 5 melones y 4 sandías o sea que tenemos unos cuantos meses cubiertos y luego llegarán las granadas aunque tengo el granado bastante pequeñito este año tiene una carga bestial y además es una fruta que está riquísima pero ya veréis la que voy a liar cuando meta aquí los 40 frutales que tengo en mente no voy a volver a comprar fruta en el supermercado pues ya os digo estos aunque sean algunos más pequeñitos y ya se note pues algo menos de carga también es normal claro ya estamos a mediados de septiembre y el higo es una fruta pues más bien tirando agosto todavía quedan cositas por aquí además estoy notando que los que quedan están como no sé como de mejor calidad ¿sabes? están súper blanditos súper tiernos estos van a estar buenísimos ya veréis me tengo que acercar también por la higuera esa es de otra variedad que es más tardía porque aunque los higos ya os digo de esas variedad sobre todo son muy pequeñitos estaba cargada y yo creo que ya habrán madurado bastante así que ahora nos vamos a ir a esa a ver que tenemos por allí y esta es la otra variedad que os estaba comentando que tienen mira tienen así como como un tonito rojizo por aquí por el culo ¿sabes? tienen distintos tonos y efectivamente ya tenemos algunos maduros pero la mayoría de ellos siguen verdes pero ya en la época del año este en la que estamos yo no sé si esto va a madurar estos por ejemplo sí ¿sabes? los voy a dejar un poquito porque todavía están un poco duros pero estos en una semana como mucho estarán pero todo esto yo creo que se va a echar a perder realmente no es el motivo la verdad porque las otras han ido súper bien y les he dado prácticamente los mismos cuidados pero bueno vamos a recoger estos maduritos que es un higo de tamaño muy pequeño pero te digo que está bastante rico este higo mira este que bueno mira ¿veis? tienen así como un poquito más de color pero ¿veis? están blanditos maduritos riquísimos y esta ha sido la cosecha de higos de hoy como era de prever ya algo más escasita y los higos de un tamaño más pequeño era normal las fechas pasan la naturaleza avanza y todo tiene su momento pero aún así yo creo que vamos a estar otros 15 días pudiendo recoger algún higo de estos mirad las granadas qué hermosas están tío qué color tienen parece que no pero hay bastantes por lo menos así a ojo te diría que hay pues unas entre 20 30 granadas y tienen una pinta increíble espero que vaya todo bien y en noviembre las recogeremos una fruta con sus complicaciones de estas frutas que te dicen no quiero ser comida por eso he creado una estructura para que no me peléis pero bueno se acaban pelando se acaban comiendo y están buenísimas y nada me voy a despedir ya de vosotros un diario de campo algo distinto porque aunque se llame en diario de campo pues sobre todo ahora en invierno que quizás llueva alguna tarde y no me permita hacer cosas pues lo hagamos así para llegar a la duración que más o menos tienen los capítulos grabar la mañana de un día la tarde de otra y cositas así creo que igualmente queda bien muchas gracias a todos por verme deja tu like deja tu comentario pásate por el comentario fijado por la descripción de este vídeo tengo un libro a la venta tengo un código de descuento en una marca de suplementación si compras desde Amazon desde mi link a ti te sale igual de precio y a mí me ayudas dándome una pequeña comisión o sea que hay un montón de cosillas que seguro que os pueden interesar Stocks and Tomatoes por ver el vídeo ship till ready y vamos a ver las unas oweit tenemos que .. ¡Gracias!